Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Apple se pondrá al día con la inteligencia artificial en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de este año. El evento será del 10 de junio al 14 de junio de forma online y presencial para invitados especiales en el Apple Park. La compañía generalmente se enfoca en las actualizaciones de software planificadas para el otoño y anuncia hardware nuevo y este año no debería ser diferente. Pero hay mucho misterio en torno a lo que la empresa tiene que decir sobre su enfoque hacia la inteligencia artificial generativa. Informes de prensa recientes han asegurado que la compañía podría llegar a un acuerdo con Google, OpenAI o Antropic para suministrar funciones de inteligencia artificial basadas en la nube, manteniendo sus propias funciones generativas estrictamente en el dispositivo. Apple podría incluso abrir su ecosistema a todos los desarrolladores de inteligencia artificial para una integración profunda en sus dispositivos, según dijo Bloomberg. Aparte de la IA, se esperan anuncios de funciones para iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS y otros sistemas operativos de la compañía. Algunas actualizaciones incluyen la capacidad de colocar iconos de aplicaciones donde quieras en el iPhone, escenas en Freeform y nuevos atajos de accesibilidad. Incluso es posible que Apple pueda presentar dos nuevos modelos de AirPods, un seguimiento básico de los AirPods de segunda generación y un reemplazo con cancelación de ruido para los AirPods 3 de nivel medio y auriculares AirPods Max actualizados con USB-C. El gran acontecimiento del año pasado fue la revelación de los Vision Pro, pero Apple también habló de un replanteamiento de WatchOS con muchos widgets, el modo Standby de iOS 17 y widgets de escritorio para MacOS. Para más información tecnológica como esta te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en el video. Yo soy Adolfo Pestana, esto es HormigaTV y será hasta la próxima.